Con su espalda tiene por lo menos 18 balazos de goma en la espalda. Terrible, terrible. Terrible. Esperemos que sea tapa de Clarín mañana, ¿no? El gobierno que se fue, creo que tenía muy claro que no había que reprimir, ni tampoco criminalizar la pobreza. La orden de la gendarmería el día de hoy es, libere la autopista. Está llegando River Plate, no podemos tener la autopista cerrada, libere la autopista. Me pongo un segundo del lado de los trabajadores y me parece si me vienen a decir, mirá, están viniendo los hinchas de River a recibir al equipo, vos que te estás quedando sin trabajo y te adeudan dinero para las fiestas, no harían más que provocar mi bronca. En todo caso, creo que habría que decirle a los hinchas de River que no vayan a Ezeiza porque están cortando los trabajadores que no cobran. Ya le dijimos, ya nos comunicamos con los que estaban acá del club para decirles que eviten ir. La gendarmería avanzaron con el mínimo uso de la fuerza. Hoy Bullrich, Bullrich dijo que la gendarmería actuó levemente. ¿Vieron la espalda de mi compañero? Vemos ahora sí imágenes en primer plano de este joven que ha recibido una descarga directa de balas de flagrantes. ¿Vieron lo que fue la espalda de mi compañero? ¿Eso de actuar levemente? No nos gustan de ningún modo las represiones contra aquellos que son reclamos sociales, protestas que tienen mucho sentido. La mayoría de la gente que está roja, lo único que tiene es su trabajo. Es su trabajo. Y la verdad es que en la urgencia de mandarle a una fuerza represiva también tendría que estar la urgencia en resolver el problema de fondo que es que hay miles de personas que no saben qué van a poner arriba de la mesa este 24. Independientemente de que esto pueda a algunos molestar, hay una realidad que tiene que ver con la libre circulación y por otro lado también la libertad de protesta. Pero claro, por los cánones y por los mecanismos adecuados. Yo te digo una cosa, yo no voté la vaca, hermano. Yo no voté porque yo quería el cambio, hermano. Yo y mis chicos los votamos, queríamos el cambio. Lo vi bailar ahí en el balcón de la casa de Arca, me puse contento. Mirá cómo me pagó. Mirá cómo me pagó, no tienes vergüenza. En el medio de todo esto está una empresa sobregirada con un giro comercial que no podía ya mantener porque no tenía subsidios con más empleados de los que tenía que tener y la sospecha de que se tragaron subsidios, obviamente. La empresa estaba subsidiada. ¿Y por qué no se sostiene ese subsidio? Bueno, porque hay un problema que está la justicia de por medio. Es la justicia la que tiene que resolver el pase de esta empresa a empresarios serios. Hay una situación de protesta social en un momento muy afligente. La empresa está sustanciando un trámite de quiebra. La empresa detiene miles, miles de trabajadores. No está en condición de pagar. Y lo que ha dicho el gobierno kirchnerista es ayudar a esa empresa con recursos y ayudar directamente a los trabajadores pagando sueldos con el llamado programa RDPRO. La idea es evitar el desempleo, obviamente. Evitar los despidos. ¿Cuesta esto? Claro que cuesta. El Estado sostiene para evitar todos los males que significan desempleo, que son muchos. Son puntos de vista sin criterio. Obviamente un Estado con una matriz nacional y popular se interesará más en estos puntos que un Estado con una matriz de centro derecha o derecha como el que hay actualmente. Nos llegó un comunicado del Frente para la Victoria, del Bloque de Diputados, cuyo título es Este modelo no cierra sin represión. Dicen los diputados nacionales del Bloque del Frente para la Victoria, PJ, expresamos nuestro más absoluto repudio a la represión que sufrieron hoy los trabajadores de Cresta Roja que no hacen otra cosa que reclamar por sus derechos laborales. Y reiteramos que este modelo liberal ortodoxo del presidente Macri no cierra sin represión de los trabajadores. Asimismo, señalamos nuestra preocupación, ya que el gobierno prometió a los trabajadores solucionar el conflicto laboral y en cambio envió a un contingente importante de gendarmería para reprimirlos. El discurso del presidente Macri invita al diálogo y a la unidad de los argentinos, pero los hechos dicen lo contrario. Porque nosotros tenemos que pedir el síndrome de nuestra fuente de trabajo, nada más.